Bueno, esta falla que viene ocurriendo actualmente aquí, no actualmente, eso viene ocurriendo ya hace tiempo, desde los 2000 para acá viene ocurriendo ese accidente, ¿por qué? Por falta de material, falta de mantenimiento. Acá la compañía no gasta, no se invierte en materiales eléctricos. Para reparar una avería, un trabajador tiene que hacer cargar un sombrero y una varita mágica para sacarle los conejitos allí y sacar el material de ese sombrero, haciendo magia para poder reparar una avería. Noticias en Vivo. Si quieres ampliar esta información, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play, realmente te conecta.